Pablo Vitti en 33 minutos, buena jugada elaborada, buena jugada construida, Pablo Vitti en 33 minutos nos dice que estamos aquí en el Monumental Universitario 1, Alianza Atlético 0, el tiro el taco, la devolución fue de Fano, comenta con la repetición Ramón Quiroga en CMD. El tiro, el taconazo importante, buena devolución de Fano para Vitti, que pensaba que le tenía mejor posibilidad, sin embargo se dio una pausa, miró el espacio y se la puso abajo, nada que hacer para Daniel Reyes, pegando en el palo, pidiendo permiso como educación, como dice mi amigo Daniel Pereo, y el 1 a 0 para el 1 en su momento justo, porque este Alianza Crítico venía jugando bien, le venía complicando.